El análisis dentro de los parámetros de la arqueología. La primera cuestión que hubo que realizar, aparte de un reconocimiento de todo el conjunto, que está muy enmascarado porque evidentemente ella reposa sobre una matriz geológica, no reposa sobre construcciones anteriores, sobre la matriz geológica, y en este caso sobre el resultado del castillo de la ciudad, de lo que pasa en la espacidad. Y aquí eso a Teifores. Teifores.